¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos la jornada número 7 en el Cupra Arena. Hoy con público, por fin, con Shevchenko, con muchos alicientes y mirad a quién tengo aquí a mi lado. Y con el CUNY. Acá estamos. CUNY contra Casillas, ¿eh? CUNY contra Casillas. A ver qué va a pasar hoy y encima penalti y presidente. Un penal a la Iken. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, acá estamos en la jornada 7, con público, así que eso está divertido. Gente, espero que entren a mirar, que la van a pasar bien. Gracias, Sergio. En el Cupra Arena, por fin con público. Digo, por cierto, cómprate entrada, Civitas Metropolitano, la gran final, Kings-Quings, 29 de julio. ¡A la barrancha! Aquí veis el público que ha venido al Cupra Arena. Enseñadme, enseñadme el bombo de porcinos. Están calentando y vosotros animando aquí. Sí, por supuesto, por supuesto. Contentos, ¿no? De ver el público ya en el Cupra Arena y de toda esta gente. Muy contentos, muy contentos. A seguir disfrutándola aquí. ¡Vamos, porcinos! Ahí están, ahí al fondo, calentando, listos para entrar. Vamos a seguir viendo a la gente. ¿Y tú? ¿A quién vienes a animar? Yo vengo a animar a Kids Buyer Team, porque me gusta mucho y los shows que dan son grandes. Aquí a mí me abusa, atrás. ¿Qué es? ¡Ay, qué cargó! ¡Ah, qué cargó! Y siguiendo también, aquí en Flip, mientras traeces afuera tomando el aire y viendo cómo un... Estamos en el Cupraena con Emilio, con su nieto, aquí estamos, Emilio, te está gustando lo que estás viviendo aquí en Cupraena. Está encantando, además de verdad, estoy viviendo una nueva vida. Me gusta la camisa que llevas, una camisa así con flores, a no parar buen tiempo, me gusta. ¿Y a quién has podido ir, a quién has podido saludar por aquí? He estado con Chichenko y Piqué y yo en el medio, sentados los dos, porque he visto a Chichenko. Y le he visto por la espalda, y le digo, no es horrible, no es horrible, y no es horrible. Chichenko, ¿qué pasa? No te pesas siete todavía, pero sigo con él. Muy bien, ¿y qué te falta ver a Omar Montes? ¿No quieres ver? Claro, porque yo le quiero ver, que dice que me quería llevar para cuando voy fuera a cantar el himno de... Concierto. El de Broca, sí, sí. Ya le voy a cantar, y si no, que me busque. Muy bien, muy bien, Emilio. Bueno, a disfrutar de la jornada. Muchas gracias, a ti. Muchas gracias, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicitas, muchas felicitas. ¡Arrasa! Esta mujer, el día de su cumpleaños, está trabajando aquí, pobreta. Es todo nomás, todo nomás. Y es muy fijanta. ¿Y dónde está el pastelito? No, no, más tinto que yo, más tiso, así que... ¿Cómo? Y nadie te ha hecho un pastel, pero que es envergüenza suelta, ¿no? ¡HOMO! 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 Bueno, hombre, el tinto es un regaleta de Lavar Rosa. Es un dulce. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha traído Lavar Rosa? ¡Hombre, claro! No lo ha enseñado. No lo ha enseñado. No lo ha enseñado. Voy a cortar el vídeo. No quería enseñarlo. Espérate, espérate. Mira, la dedicatoria, entonces... ¡Nevadito! ¡Nevadito! No tengo otra foto. Pero dile que esto es de Navidad, rata, que se me regalaron en Navidad. ¡Que no! ¡Que yo siempre tengo! ¡Que yo siempre tengo casa! Vosotros mirad, ¿qué es esto? En el Cupra Arena. Pero si tenemos agentes especiales por aquí. A sus órdenes. A sus órdenes. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y qué venís? ¿En tienda promocionar la película? ¿Tile Rike 2, no? Afirmativo, sí. Afirmativo, sí. Afirmativo, sí. Por si pasa algo, ¿no? Por si pasa algo. Pues muy bien. Mucha suerte y me alejo de vosotros que me hagáis un poco de miedo. Ahí llega Iker Casillas. Un mito del fútbol español y que hoy va a tirar el penalti presidente. Iker, esto es para el YouTube de la Kings League. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Vas a tirar el penalti presidente y vas a defender la portería en el penalti presidente? No lo sé. Eso ya veremos a ver. Depende cómo vaya encontrando. No, no. Yo hace mucho tiempo que no juego aquí tan rápido. Pero te ves bien, ¿no? Para ganar a Kuni. Yo a los chicos los veo bien. Que no confíen tanto en mí, que yo no estoy tan dispuesto. Bueno Iker, disfruta la jornada. Gracias. Gracias. Estamos en la zona VIP. Buenos alimentos. Tenemos a Martí. Martí, ¿cómo estás? Hola. Bien, aquí al Porcinos Pío, partidazo de hoy. Oye, te has cambiado de camiseta y todo. Es que, tío, después de los partidos me pongo a oler como auténtica mierda. Si ya de por sí vuelo regularín, después de los partidos con la sudada, peor. ¡Ah! ¡Qué peste! Oye, para recuperarte te he traído una cosa que te gusta. Un pinchito de tortillas. Esto es una nota pasada. ¿Está bueno? Muy bien. Me alegro. Que aproveche. Estamos en el Gigantes, Science, Science Gigantes. 2-3 va ganando Gigantes en el minuto 32. Y estamos con el papá de quién, ¿cómo estás? De Roger García, de Science. De Roger García. Oye, ¿le está gustando la experiencia? ¿Quién es? Sí, por supuesto. Ha sido precioso. He estado también el partido anterior y ha sido fantástico. Como animal del bombo, ¿eh? Sí. ¿El bombo debe tener usted el oído? Bueno, ya estoy acostumbrado. Cerramos jornada. Cerramos este vlog de la jornada número 7. Lo hacemos con Emilio. Emilio, que la gente nos vea por YouTube. Que lo vea un poquito. Que nos vea todo el mundo que quiera. Con lo más, mejor. Ya está. Un saludo a todos. Nos vemos en la siguiente jornada. Que vaya muy bien. Aquí estamos, con Emilio. Todo. Muy bien. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.